Institución Educativa Trinomio organiza el concurso virtual Talentos Kids y Junior. Sábado 7 de noviembre, muestra tu talento en canto, actuación, teatro, danza y baile. Participan estudiantes de primaria y secundaria de la región Puno. Llévate tu tablet y muchos premios más. No pierdas esta oportunidad. Inscripción sin costo. Informes al 996 90 20 82. O búsquenos en el Facebook Trinomio SRL.